Yaracuy está ubicado en el centro occidente del país. Esta entidad dedicada a la agricultura celebra este 28 de marzo su día. Cumple 153 años desde su fundación. Recordando que para el año 1859, Ezequiel Zamora decreta este estado como entidad federal y cuyo nombre es dado en conmemoración al bravo cacique Yaracuy. Yaracuy es reconocido también por su actividad agrícola. Sus fructíferas tierras producen caña de azúcar, maíz, batatas, pimentón, aguacates, palma aceitera y una gran variedad de frutas, además de la alta explotación maderera. En el ámbito pecuario la entidad no se queda atrás, pues tiene su representación en ganado, vacuno, porcino y caprino. ¡Gracias!